y bueno seguimos en las vegas y es tanta la información que tenemos que a mí me pusieron a manejar tú llévanos al siguiente destino a la siguiente conferencia pero tenemos cosas exactamente por cierto en este momento estamos viendo del lado así lo voy a voltear del lado derecho el strip estamos por el highway digamos como el periférico y del lado izquierdo eso que vemos allá es el nuevo estadio de los raiders lo va a tapar este trailer verdad no vamos a ver nada en este momento ahí está ese es el estadio de los raiders que tienen que estar inaugurado en septiembre de este año 2020 por cierto nos encontramos ya en el on build que nos faltó decir si nos encontramos jime y yo una pulsera con un lector de código de barras que te dice verde o rojo si puedes comer o tomar lo que escaneas ves que todos los productos a tu adn sí está buenísimo pero vamos a ver tu adn ah pues lo estudian o sea te pones la salvita y lo mueves una máquina y esa máquina también te la venden todo te venden mira mira tienes que ver esto esto está buenísimo jime está bueno este es un proyecto que tiene ciencia este es un brazalete que lo que hace es que bueno es un equipo es un kit que utiliza tu adn para saber qué tipo de alimentos o productos puedes consumir el primero tú haces un test de adn con un dispositivo que tienen ahí y con el que registran una muestra de tu saliva y así saben qué tipo de alimentos son buenos para ti dependiendo a qué tan propuestos te vas a tener problemas como diabetes o que te afecte la sal o que te afecte a alguna especie de alimentos si eres alérgico a partir de eso tú utilizas un brazalete en especial y con ese brazalete tiene como un escáner como de supermercado entonces tú escaneas los alimentos y aparece un poquito en la parte de arriba del brazalete que te pone rojo o verde dependiendo de decir si puedes comer el alimento o no entonces tú vas por el súper tú vas por el súper escaneas el producto y te va a decir si realmente puedes comerlo o no y si es bueno para ti o no entonces ya no hay pretexto de que finges leer los nutrientes de que no, si tiene 40 gramos de azúcar no hay problema porque aquí es como y no, no puedes comerlo y pues obviamente tiene un costo, no es de tan mal, para hacer costo del test no está mal son 120 dólares, 120 dólares y ya te empleó ya la pulsera o el wearable la aplicación está navidamente y la máquina esa que analiza tu DNA está bueno y además es un proyecto que les ha tomado cuatro años desarrollar no solamente por el estudio de ADN sino porque además que han tenido que registrar todos los alimentos, es una empresa que inició en Londres entonces ahí ya tienen una gran base de datos con alimentos, empieza ahorita en Estados Unidos y la idea es que conforme a pase del tiempo y más gente lo use añadan más alimentos a la base de datos está bien oigan y yo no pude ir a Long Build pero porque estaba con Samsung viendo pues estaba ahí en las primeras impresiones de lo que van a tener aquí oigan y pues yo ayer no pude ir con ustedes a Long Build porque andaba con Samsung, es que espera, espera, espera nos cortó así si que no, que no me vaya a... ¿Te caemos mal? si que no, que me junto con ellos entonces me metió un pretexto, no lo es cierto me fui a las primeras impresiones de Samsung para ver pues qué es lo que nos va a traer aquí en el CES fueron sobre pantallas, ahorita trae como tres rollos uno que son las televisiones de Wall, ya saben estas televisiones gigantes así de pared tu línea de lifestyle que son estas teles con diseñito para que se vean coquetos en la casa y una nueva pantalla que es cero, que gira es vertical uno cero ándale, pero con ese con ese, imagínate, uno cestro ah, muy bien caen esas tres cosas y pues vamos a que vean las novedades de Samsung bien lo que vemos aquí atrás de mí es el nuevo concepto en el que está trabajando Samsung para un futuro que es el de Screens Everywhere con esto se refieren a que ya tenemos pantallas por todos lados y ellos están queriendo adaptarlas a las diferentes funciones del hogar y una de las grandes novedades que trae Samsung es esta televisión llamada The Zero Zero quiere decir en coreano vertical y por qué, bueno, primero ligamos nuestro celular a la televisión que lo podemos hacer solo dando un tap al costado de la televisión y ya se liga y cuál es el chiste de esto, es que bueno, pues ahora estas nuevas generaciones usamos mucho el celular en vertical cuando vemos historias en Instagram navegando en Facebook y tal vez una pantalla horizontal no nos resulta tan útil para ese tipo de acciones pero si tenemos esta televisión, se liga nuestro celular y si quiero ver algo en vertical, giro mi celular y la televisión gira conmigo si quiero regresar a ver horizontal, vuelvo a girar y regresamos al horizontal entonces aquí lo interesante es que si yo quiero estar viendo un video en horizontal que está diseñado para verse así, lo puedo hacer si luego me quiero pasar a Instagram a ver las historias de mis cuates pues lo giro me voy a Instagram y veo en formato vertical entonces pues aquí está Samsung adaptándose a los tiempos modernos también vimos su nueva línea de televisores 8K las nuevas características que traen estas televisiones van a ser 99% imagen o sea prácticamente no tienen bordes además de no tener bordes son extremadamente delgadas miden 15 milímetros o sea centímetros y medio y si alcanzan a ver aquí todo esto alrededor estos hoyitos son las bocinas de la televisión lo que hace que tenga un sonido envolvente porque sale por los cuatro lados de la televisión el sonido el procesador que usan estas televisiones es el Quantum Eye que ofrece varias funciones entre ellas tiene una imagen que se adapta al entorno dependiendo de la luz del cuarto mejora la luz y el contraste escala la imagen con inteligencia artificial reconociendo los objetos para mejorar el tamaño agrandarlos dando la mejor calidad de imagen posible también tiene un asistente virtual que pretende conectar otros dispositivos inteligentes que puedas controlar a través de la televisión también tenemos este concepto de Lifestyle TV que se enfoca mucho en la cuestión de diseño para que la televisión se integre en los espacios pueden ver como estas televisiones tienen una especie de tripié puedes elegir que tenga un marco diferente pues para que se vea como si fuera una hora de arte un cuadro más en tu casa puedes elegir tus marcos puedes tener una base más original que no sea la base tradicional como de equipo electrónico aquí tenemos otra más con su marco de madera que hace juego con el mueble completo en sí aquí por ejemplo tenemos esta pantalla cuadrada que está funcionando como si fuera un cuadro en una casa y van cambiando las obras de arte después pasamos a esta especie de estudio en la que la pantalla está funcionando como una especie de corcho donde puedes tener recordatorios o por ejemplo ahorita aquí estamos viendo una receta después aquí pasamos a otra parte de la sala donde nos está dando información la pantalla sobre el entorno luego puede cambiar a un modo de portarretratos llegamos a lo que es un Smart Mirror donde te da información sobre lo que ve cuando te reflejas en él y llegamos después a lo que es la sala que si estás de fiesta pues tienes bocinas con pantallas para poner ambiente y así es como Samsung está trabajando este concepto de Screens Everywhere es tener pantallas en todo tu entorno realizando diferentes tareas adaptadas a las diferentes necesidades del hogar oye bueno está padre todo esto ¿no? las pantallas están padrísimas la que gira está buenísima yo ya quiero una tele nueva yo estaba muy tranquila con mi televisión y de pronto me voy a eso y ahora ya quiero una tele nueva así es tú tienes una tele nueva tú tienes una tele nueva tú la tienes yo así sí 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 está bien padre ya quiero llegar a ponerla pero bueno ¿tú sabes andar en bicicleta? sí claro ¿te gusta andar en bicicleta? claro ¿te has caído andando en bicicleta? uff ¿usas casco cuando andas en bicicleta? no cuando yo ando en bicicleta no esa cultura real del ciclista ¿tú usas casco? yo tampoco ahí está tú tampoco yo tampoco pero hay un casco que está muy interesante para los que sí saben usarlo y para los que deberíamos de usarlo y que somos muy geeks y es que no lo usamos porque no tiene tecnología es un casco pero con integración con Alexa y con unas bocinas dentro del casco no en los aquí en los oídos porque pues pierdes tienes que escuchar el ambiente porque si no te atropellan te pones este casco el cual tiene Alexa integrado y entonces tú le dices desde Alexa pon música hasta Alexa pon reggaetón pon la Rosalía eso y puedes decirle Alexa prende las luces de mi casa ok pero en la bicicleta si quieres ah bueno cuando vas a llegar si o le puedes también decir Alexa pon Tusa o es la Tusa no aquí en el CES todo es inteligente todo es inteligente hasta nosotros a veces y aquí tenemos un ejemplo es un casco que se llama State Step es un casco inteligente para la bicicleta para que salga hasta la calle tiene iluminación LED que puedes controlar con un pequeño controlito que está disponible entonces tú puedes hacer que cuando frenes ahí se vean las luces para que básicamente es para que no te atropellen exacto pero eso no es todo no lo es todo amigos cuéntanos que más tiene exactamente tiene Alexa justamente en el barbiquejo que vemos ahí ahí están los controles así sí en el barbiquejo son perfectos son muy formal muy formal tiene controles con Alexa exactamente se conecta a bluetooth con tu teléfono y pues tiene Alexa integrado entonces tú le das órdenes háblale a Jimena porque te refiero con música apaga las luces de mi casa para que te sientas acompañado mientras sabes a dar la vuelta pero está bien y entonces ustedes dirán ¿dónde está la bocina? porque necesitas las bocinas están aquí adentro adentro del casco están las bocinas para que no ocupe tu oído para que vayas con los oídos libres porque además eres peligroso con andar en bicicleta con escuchar el medio ambiente aunque ya hay audífonos que te permiten escuchar una opción para que vayas más cómodo y fresco este tipo de cascos ¿ya cómo? cuesta 200 dólares 200 dólares está mojada muy coqueta ¿viste? me estaba coqueteando coqueta totalmente a ver ¿te gustan las vegas? me gustan las vegas ¿te gustan las vegas? me encantan las vegas me gustan me gustan sí están cotorras las vegas ¿a ti te gustan las vegas? no ¿por qué no? ¿por qué no? ¿vienes más a las vegas que a Acapulco? sí he venido muchas veces siempre a trabajar y siempre dices ahí me chocan pues hay que estar porque es el trabajo ¿y por qué las odias tanto? cuéntanos tú en el 2001 viniste a las vegas a pasarla bien porque te gustaba las vegas en el 2001 cuéntanos esa anécdota tomé una decisión trascendental en mi vida que fue después de venir aquí 10 años seguidos a trabajar venir a no hacer nada a vacacionar a lo que se viene a Las Vegas ¿no? serte millonario tirar el dinero etcétera llegué el lunes 10 de septiembre y el 11 tuvieron a bien unas personas de malas de por allá tirar las torres gemelas tirar las torres gemelas yo me desperté aquí el 11 de septiembre con las torres gemelas tiradas bueno derrumbadas derrumbadas destruidas y todo ese rollo y si me costó un poco de trabajo salir de aquí ¿cómo le hiciste para salir? me fui en camión a Mexicali ¿en serio? ¿en serio? en camión de aquí a Las Vegas a Mexicali ¿cuánto tiempo hiciste? en un trayecto de unas 5 horas como 6 como 9 porque aparte el camionero el chofer pensó que éramos nosotros indocumentados entonces nos llevaba por caminos rurales que miedo no íbamos en un freeway ¿no? no, no, no poros caminitos muy feo llegamos a Mexicali ¿ya llegaron un avión al DF o qué? sí o sea esperamos ahí todavía como unas 5 horas al aeropuerto toda la noche y ya llegamos al DF y ya pero sí estuvo salvaje ya llegamos a tu destino muchas gracias excelente servicio 5 estrellas por favor como siempre si puedes dejar un comentario por favor bueno este sería bueno que marra que marra eres que marra 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 Gracias por ver el video.